El Papa Francisco acepta la renuncia del Cardenal Donald Wurl. Actual arzobispo de la Archidiócesis de Washington, Wurl fue acusado de encubrir casos de abusos a menores en un informe elaborado por la Fiscalía de Pensilvania, Estados Unidos. El clérigo quiso dejar sus cargos en el pasado por motivos de edad. Cumple 78 años en el próximo mes de noviembre. Su nombre ha sido relacionado en numerosas ocasiones con el escándalo que destapó más de mil casos de abusos sobre menores por parte de 300 sacerdotes por su mala gestión y encubrimiento cuando era obispo de Pittsburgh. Inicialmente logró minimizar el escándalo e insistió en su buen historial, pero más tarde llegó a la conclusión de que era el momento oportuno para dar un paso al lado y abandonar su labor al frente de la entidad eclesiástica de la capital estadounidense. La Archidiócesis de Washington ha publicado una carta escrita y firmada por el Papa Francisco en la que el Santo Padre relata que, en este caso, no se trataba de encubrir los crímenes, sino de los errores cometidos. Y por eso está agradecido al Cardenal por ofrecer su renuncia por el bien de la Iglesia. De hecho, se enorgullece de él. Por esta razón, ha decidido que Wurl siga como administrador apostólico de la Archidiócesis de Washington hasta que se encuentre un sucesor. Claudio Lavanga, Euronews, al Vaticano.